¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es daros unos consejos para aumentar la vibración. Como ya os comenté, el vídeo que hicimos esta semana de la clase de Kundalini Yoga estaba dirigido a eso, a aumentar nuestra vibración. Es muy importante que en estos momentos tan diferentes que estamos viviendo, nuestra vibración esté alta, ¿vale? Eso nos va a proteger y eso nos va a permitir estar de manera, pues como si tuviésemos una protección fuera, como si tuviésemos una burbuja, ¿vale? Y para eso necesitamos aumentar nuestra vibración. El miedo, el estar siempre pendiente de lo negativo, las noticias, ver demasiado la televisión, ver demasiado las noticias, eso te disminuye la vibración porque, bueno, hace que tengas más miedo, que estés más preocupado y eso son vibraciones muy bajas. Entonces, en el vídeo de hoy os quiero dar 6 consejos para aumentar la vibración. ¿Y por qué 6? Porque, bueno, el 6 es el doble del 3 y el 3, el 6, el 9 son números de muy alta vibración, ¿vale? No lo he hecho por casualidad, si no es por eso. El 6 es un número de muy alta vibración. Hoy os doy 6 consejos y otro día os daré otros 6 consejos para que podáis aumentar, aumentéis esa vibración y os sintáis fantásticos, invencibles y que nada negativo llegue a vosotros, ¿vale? Como que estéis protegidos por vuestra burbuja. Si sois un poco espirituales, bueno, pues el aura, ¿vale? El aura hay que tenerlo bien cerrado, sin ninguna apertura y para eso hay que aumentar la vibración. La primera cosa es ser consciente de lo que pensamos y ser consciente de lo que hablamos. Es lo que ya he comentado. Intenta no pensar en negativo, intenta no ver demasiadas noticias, ¿no? Ver la televisión, porque todo aquello que pensamos y hablamos y decimos negativo, nuestro subconsciente lo está cogiendo y eso va a hacer que nuestra vibración esté baja, ¿vale? Pero si pensamos en positivo, si decimos, bueno, que esta situación, siempre todas situaciones tienen una cara y una cruz. Esta situación se puede ver de manera negativa o se puede ver de manera positiva. ¿Qué puedo y qué quiero sacar positivo de esto, de esta situación? Siempre en todo, en esta vida, podemos sacar cosas positivas. Pues céntrate ahí, céntrate en todo, 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 todo lo positivo que puedes sacar de esta situación. Y luego os dejo un ejercicio muy facilito. Ese ejercicio es que durante 24 horas, solamente 24 horas, es decir, un día no pienses en negativo, ¿vale? No pienses en negativo. Si alguien te dice algo, hace algo que no te gusta, vete. No entres en esa vibración, porque hará que te disminuya. No entres en una pelea, no entres en discutir algo. Vete, aléjate, aléjate, piensa, relájate, ¿vale? Por favor, así veréis cómo aumentabais vuestra vibración. Lo segundo es la meditación, ¿vale? Ayer en la clase de Kundalini Yoga terminamos con una meditación, una meditación muy bonita, que es una meditación de curación y de amor. Porque eleva la vibración. Entonces, bueno, cuando os sintáis mal, intentad hacer una meditación, aunque sean 5 minutos. Aunque sean 5 minutos. Si nunca habéis hecho meditación o sois muy huevos en ello, lo que podéis hacer son meditaciones guiadas. En YouTube hay muchas, yo tengo un par de ellas también. Voy a ir subiendo más meditaciones, más cortitas, más largas, para aquellos que estéis empezando y para los que ya lleváis un tiempo. Las meditaciones guiadas van muy bien por eso. Porque te ayuda a entrar en la meditación cuando todavía no lo has hecho durante mucho tiempo. Si ya lleváis mucho tiempo, ya sabéis de lo que estoy hablando. Así que no hace falta comentar mucho más. La meditación os aumenta la frecuencia energética, ¿vale? Porque dejamos de pensar. Aunque sean segundos. Segundos que nuestra mente está sin pensar. Esos segundos hacen que nuestra energía fluya, que nuestra energía suba de frecuencia, ¿vale? Tercera cosa es la gratitud. Despertad, dando gracias. Todo es maravilloso. Habéis tenido una cama perfecta para dormir, habéis tenido una casa, un techo, unas paredes, tenéis luz, tenéis agua, tenéis salud, tenéis tantísimas cosas por las que dar las gracias al día, al universo, a lo que queráis. Pero dar las gracias. Gracias, 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 repetir. Gracias, gracias, gracias. No sé si estáis familiarizados con Hoponopono, pero esto es una de las técnicas que tiene. El repetir, repetir, repetir durante todo el día. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, y otros tipos de palabras. Pero la gratitud eleva nuestra energía, ¿vale? Enfócate en todo lo que ya tienes. Enfócate en eso. Y atraerás mucho más. ¿Vale? Después es la alimentación. Una alimentación energética. En este canal también os hablo porque yo soy farmacéutica, hice nutrición y me ha encantado. Desde muy pequeña me ha encantado la nutrición. Yo me leía revistas de nutrición cuando casi apenas sabía leer. Le quitaba las revistas a mi madre y bueno, siempre he sido una friki en eso, ¿no? En lo de la nutrición. Entonces, la nutrición es muy importante. Aquello que comes, la vibración de lo que estás comiendo es la vibración que estás metiendo en tu cuerpo. Si lo que estás comiendo tiene una vibración muy baja, tu cuerpo de repente va a tener una vibración baja. Si lo que estás comiendo tiene una vibración alta, lo notarás. Empezarás a tener una vibración muy alta dentro de ti. ¿Vale? Acordaros de la frase. Somos lo que comemos. Y es así. Que la comida sea tu medicina. Hipócrates. ¿Vale? La comida es muy, 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 muy importante. Intentad elegir siempre alimentos con una gran energía vital. Yo aquí ya no quiero haceros cambiar de dieta ni nada. Pero pensad antes de meter un alimento en vuestra boca. Si os va a hacer bien o si os va a hacer mal. Si os va a aumentar la vibración o si os la va a bajar. ¿Pensáis que un animal que ha muerto de una manera mala, de una manera muy estresante, ¿pensáis que eso tiene una vibración alta? No. Y eso es lo que estáis metiendo al cuerpo. ¿Vale? Ahí lo dejo. Que cada uno encuentre y coma aquello que crea conveniente es mejor para su cuerpo, para su vibración y para su salud. Luego, la quinta cosa es la frecuencia de alrededor. Es decir, ¿por qué no poner una música buena, una música positiva? ¿Vale? No pongáis estas así baladas tristes. Cuando quieres aumentar tu frecuencia, pon una música con una vibración alta. Eso no significa que vayas a dejar sordo, te vas a quedar tu sordo o el vecino. Bueno, frecuencia no es volumen, ¿vale? Pero una frecuencia que te haga bailar, que te haga disfrutar, que sea positiva. Intentadlo. Ahora cuando termine aquí el vídeo, poned una canción que os guste, una canción positiva. Ya veréis cómo eso os va a aumentar la vibración, porque el sonido es vibración. ¿Vale? También hay una página en YouTube, la cual es sobre música, no canciones, sino música, con diferentes tipos de vibración. Y el tipo de vibración actúa sobre un órgano u otro. Hay una música con vibración para el corazón, una música con vibración para el cerebro, otra música con vibración para otro tipo de órganos, el hígado, los riñones... Está muy bien ese canal de YouTube. Bueno, si queréis que os lo diga, me mandáis un comentario y no tengo ningún problema en mandaros el link, ¿vale? No es mío, ¿eh? El canal no es mío, pero me encanta. Y bueno, me gusta jugar con vosotros todo lo positivo, ¿vale? Aquí estamos para ayudarnos. Y la sexta cosa y última por este vídeo de hoy es la curación con cristales. Utilizar los cristales, utilizad el cuarzo, utilizad aquel que os guste, la matista, no sé, lo que os guste. Yo, mirad, aquí si veis, tengo aquí uno colgando. Siempre está, en mi cuerpo siempre me está tocando. Lo voy cambiando de vez en cuando, según me sienta. Voy cambiando la piedra. Podéis poner... Ahora en internet es muy fácil encontrar qué cristal va bien para qué chacra. Entonces, lo suyo es tener una piedra para cada chacra. Os podéis tumbar, poner cada piedra en cada chacra y estar así cinco minutos. Parece una tontería, pero las piedras tienen vibración. Y las piedras tienen una vibración alta. Y esa vibración alta, nosotros, aunque no la hagamos, nosotros la percibimos, nuestro cuerpo la percibe. Y eso nos hará aumentar nuestra vibración. Bueno, amigas, amigos, almas preciosas, os agradezco mucho el que me habéis estado aquí escuchando. Y espero que os haya gustado el vídeo. Ahora grabaré otro con las otras seis cosas que hacer para aumentar vuestra vibración. Y nada, que como sabéis, namasté, gracias, gracias, gracias por estar ahí. Y os quiero. ¡Chao!